Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Saludos a todos los que nos ven a través de las pantallas de Bufrovisión. Nos hemos enterado con sorpresa, aunque era predecible, de que las celebraciones de este aniversario van a quedar postergadas. La emergencia así lo amerita, me imagino, Superintendente. Sí, así es. Nosotros la verdad que no podemos perder lo que es nuestra misión principal en términos de la protección de las viviendas, las vidas en estas emergencias que se están viviendo también en nuestra región. Y por lo tanto, a pesar de que teníamos ya trabajado varias actividades, entre ellas lo que tenía que ver con una exposición de las especialidades nuestras que le íbamos a hacer en la isla Cautín. Aparte de eso, teníamos también para el día domingo nuestro desfile, después de tanto tiempo que no habíamos dejado de no poder realizarlo por el tema de pandemia. Así que estas dos actividades tuvimos que suspenderlas y se entiende porque nuestra actividad, como digo, tiene que ver con estar atento a las emergencias. Quedó solo una actividad definida, que es la romería al cementerio general. ¿Esa se desarrolla mañana? Así es. Mañana a las 20 horas, nosotros tradicionalmente vamos a nuestro mausoleo institucional, donde tenemos la oportunidad de recordar primero a nuestros mártires, son ocho los mártires que tiene el Cuerpo de Bomberos de Temuco. Y en formación, nosotros presentamos nuestros respetos a ellos y también a nuestros fundadores. Es la única actividad que vamos a desarrollar y nos parece principal, puesto que es parte de nuestras tradiciones el recordar a nuestros caídos. ¿Habrá toque de sirena, como es habitual, para recordar a los temukienses que están de cumpleaños ustedes o no? Sí, la verdad que no tenemos implementada esa forma de invitar a participar de nuestras actividades. Pero sí, en esta formación estamos, por supuesto, invitando igual a los vecinos que quieran acompañarnos en una ceremonia muy solemne, donde, aparte de tener la oportunidad de estar presentes ahí, se va haciendo un relato de los hechos que ocurrieron en cada uno de estos actos de servicio y se va entregando información respecto a cómo sucedieron los hechos, cómo finalmente también esto se va entregando a las nuevas generaciones de bomberos, sabiendo que el respeto a quienes han antecedido en la historia también está presente en un momento simbólico y que es parte de las tradiciones, como así lo señalaba. Claro. Superintendente, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo se encuentran ustedes hoy día en lo que significa la institución y también lo que significa financieramente para enfrentar lo que ha sido también los costos de estos incendios que hoy día entiendo no solo ustedes están cubriendo lo que es el radio de la comuna, de Temuco, la capital regional, también han enviado gente a trabajar en la primera línea en las zonas más afectadas de la provincia de Mayeco? Así es, la verdad que todos sabíamos que iba a ser un periodo complejo, pero yo creo que nadie estimaba, ¿no es cierto?, que se iba a dar una situación tan grave y extensa, principalmente en nuestra región. Nosotros hemos tenido participación directa en apoyo a otras comunas. Yo creo que lo más significativo es lo que se realizó en Purén. Estuvimos durante ocho días con más de 80 bomberos presentes, con un número importante de nuestras unidades. Era necesario ahí reforzar el trabajo que estaba haciendo el cuerpo bombero Purén y pudimos acudir en forma inmediata prestando este apoyo. Y pensamos, la verdad, y lo comentábamos en alguna de las reuniones de evaluación, que nosotros partimos a media tarde, pensamos que ya terminaban, no sé, las horas de la noche y íbamos a estar de vuelta, pero eso fue imposible. O sea, fue necesario renovar el personal en tres oportunidades, porque igual se genera cansancio, hay material que también se requiere recuperar, hay pérdidas también importantes. Claro, y los voluntarios tienen que trabajar también, responder a su labor laboral. Así es. Por suerte hubo a nivel nacional y de autoridades mucha fuerza con esta normativa que permite a bomberos ir a emergencia y, idealmente, tener la comprensión, igual como lo señalábamos en otra entrevista, de los empleadores en términos de apoyar el trabajo que desarrolla bomberos en estas emergencias que son tan complejas. Claro. Ustedes tienen la misión como cuerpo de bomberos, además de colaborar con otras comunas en donde mantienen compañías, como es el caso de Padre de las Casas, el caso del sector de Metrenco, el sector de Cajón. Bueno, por ahí estamos, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Freire. De Freire, claro, con la compañía de Quepe. Eso también lleva a que los recursos siempre se hagan escasos. Así es. Nosotros, la verdad que para estos ocho días que estuvimos en Purén, el movimiento de máquinas que tuvimos, hay que ponerlo también como un antecedente. Fueron dos millones de pesos en combustible que estamos seguros que no va a ser lo único que vamos a... Y que esto es algo que no solamente afecta al cuerpo bombero de Temuco, sino a los bomberos en general que han participado de estas emergencias. Y eso suma lo que tiene que ver con el desgaste, ¿no es cierto?, en términos de material menor que nosotros, mangueras, pitones, uniformes. Todo esto porque son condiciones en las cuales nosotros no habitualmente, eso lo llamamos nuestra labor. Bomberos en un principio tenían funciones más bien en el área urbana, pero hace varios años ya hemos asumido también lo que significa el trabajo en emergencias rurales o de incendios, de interfase, y eso ha significado que también haya un mayor desgaste en términos del material que tenemos. Nosotros hemos conversado con las autoridades, tenemos un déficit importante como cuerpo bombero de Temuco, y tenemos que ver la forma como vamos a incorporar estos recursos dentro de nuestro presupuesto, que son fundamentales para lograr mantener el personal, tanto de cuarteleros, operadoras, que es un número importante dentro de nuestra institución. Así que ahí vamos a recurrir, y estamos en una campaña, hay una página que se llama haztuaporte.cl, donde solicitamos a la comunidad que nos colabore en este periodo, pero la verdad que estas emergencias que han ocurrido en este último tiempo han sido muy importantes y nos afectan aún más en nuestro presupuesto. Lo importante aquí es que no solo sea la comunidad individualmente, también las empresas, también los sindicatos, las organizaciones que pudieran entrar a esta página, que es muy fácil, haztuaporte o cuerpo bombero de Temuco, está ahí inmediatamente el link para conectarse y poder entregar aporte. Bomberos lo necesitan, no tenemos que esperar que nos estén recordando el fin de año cuando está esta rifa de lo importante que son ustedes. La gente sabe y ha quedado más que claro que ustedes en estos días han dado incluso la vida para poder rescatar, para poder defender lo que el fuego ahí se estaba devorando. Es una situación que cuesta entender porque sabemos de la necesidad de bomberos, pero no entendemos por qué no hay esa misma reciprocidad que entregan ustedes hacia la institución cuando se pide una ayuda económica. Sí, la verdad que nosotros sentimos que hay una encuesta que se desarrolla a nivel nacional que nos pone en términos del afecto, del reconocimiento de la gente en un primer lugar respecto a una serie de otras instituciones importantes de igual. Y ese reconocimiento sabemos que la gente lo tiene en términos del cariño que nos manifiestan en nuestras labores, etc. Pero eso también es importante que la gente entienda que en términos de los recursos está el aporte estatal, está el aporte del municipio de Temuco que es importante, pero no es suficiente nosotros para cubrir las emergencias y tener personal en condiciones, con el equipamiento adecuado. Son gastos relevantes. Solo en este minuto, mientras nosotros estamos conversando, el Cuerpo Hombrero de Temuco está atendiendo una emergencia, dos emergencias importantes, con peligros de afectación a vivienda, una acá en el sector Monteverde, y otra en apoyo al Cuerpo de Bomberos de la UCTAR. Así que, por lo tanto, nuestro trabajo es permanente. Estamos muy, muy, absolutamente. Bueno, es importante, sobre el intendente, que la gente entienda, que la gente haga conciencia de la necesidad de recursos que ustedes tienen y que esa historia de que siempre los bomberos deben trabajar para el Estado, que definitiva sea el gobierno el que les pague, eso ya es un tema ampliamente discutido. Ustedes no quieren esa condición, lo que ustedes quieren es que la parte operativa, los costos que ustedes tienen, eso sí sea absorbido por todo, por el Estado, por las instituciones y también por la comunidad. Así es, yo creo que si Chile tiene cosas de cual sentir mucho orgullo, y por supuesto lo debo señalar, es también por instituciones como Bomberos que en forma voluntaria desarrollen su labor. Y eso nosotros, lo que somos parte de los Bomberos en Chile, es nuestro mayor orgullo, el desarrollar lo que hacemos en forma voluntaria. Pero eso también requiere el compromiso de las autoridades, de la comunidad, es relevante eso, porque claramente nuestra labor ya es considerada a nivel profesional, tenemos la capacitación adecuada, mallas curriculares, hemos incorporado equipamiento, en las mismas imágenes se ven, no solamente desarrollamos labores en lo que tiene que ver con extinción de incendios, sino que también hay otras áreas que nosotros hemos ido abarcando y desarrollándolas de una forma adecuada, complementándolo con otras instituciones, en este caso en el rescate vehicular, con el SAMU, con Carabinero. Entonces, por lo tanto, estamos absolutamente insertos dentro de lo que es el sistema de emergencia y desarrollando nuestra labor, siempre buscando de la mejor forma, ¿no es cierto? Somos muy críticos en lo que hacemos, siempre desarrollamos evaluaciones que permitan ir mejorando los protocolos y los procedimientos. Así se entiende, superintendente. Bueno, agradecer la gentileza de este tiempo y felicitarlos, saludarlos a cada uno de ustedes, a los hombres y mujeres que integran esta institución voluntaria y que tanto, tanto sirven. Solo una consulta, porque Iris García está en línea hasta ahora, me dice mañana estamos a 17 de febrero, se va a hacer igual esta romería al cementerio, ¿cierto? Sí, tal vez ahí me tuve un error, la romería va a ser el día sábado 18. Es sábado, perfecto, perfecto. Sábado 18, las 20 horas, sí. Estaban atentos, atentos nuestros seguidores. Ah, muy bien. Sí, ya, muy bien. Muchas gracias. No, que les vaya bien, Alfredo, gracias una vez más, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Miguel Ángel, la verdad que siempre ustedes nos han estado acompañando y son parte igual, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hacemos en términos de dar a conocer nuestro trabajo y agradecerle su afecto y su compañía que siempre está presente en lo que nosotros hacemos. No puede ser de otra manera. El servicio que ustedes entregan es increíblemente eficiente cada día. Son profesionales de la emergencia, como dice el eslogan. Que les vaya bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Gracias.